El documento personal de identificación DPI tiene fecha de vencimiento y se puede verificar en la parte de atrás. Si ya venció o está próximo a vencer, debe ser renovado. Según estudios realizados por expertos en biometría a nivel mundial, los rasgos físicos en los seres humanos cambian cada 10 años. Y esta es una de las razones por las cuales el DPI debe renovarse. En el artículo 63 del Decreto 90-2005 que constituye la ley de RENAP, se establece la vigencia para el DPI. Vigencia de 10 años. Toda vez su titular no produzca modificaciones en su estado civil, capacidad civil, cambio de nombre o altere sustancialmente su apariencia física por accidente y otras causas. En estos casos, el RENAP emitirá un nuevo documento personal de identificación. Una vez transcurrido el plazo de 10 años, el DPI se considera vencido y caduca para todo efecto legal. Todo trámite de DPI por vencimiento debe ser gestionado de forma presencial en las más de 340 oficinas registrales de RENAP debido a los cambios biométricos de las personas por el transcurso del tiempo. Al perder la vigencia de los 10 años establecidos en ley, los ciudadanos deben acudir a cualquier oficina de RENAP y pagar el costo de 85 quetzales por la renovación, más 15 quetzales por un certificado de nacimiento con su respectiva fotocopia, al igual que el boleto de ornato. RENAP hace el llamado a los guatemaltecos para que renueven su DPI, debido a que desde el año 2019 iniciaron a vencer los primeros documentos de identificación que fueron emitidos a partir de mayo del 2009. Respecto del DPI de Beneficiarios del Rescate Económico por COVID-19, el Decreto Nº 22-2020 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial, en el artículo 11, reforma el artículo 11 del Decreto Nº 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19, el cual queda así. Artículo 11, Derecho a la Identificación Personal. Para los efectos de cumplimiento de esta ley, todo documento personal de identificación DPI, cuya vigencia expire por vencimiento del plazo de 10 años, será válido para garantizar el derecho a la identificación personal ante cualquier autoridad pública o privada durante el año 2020, a partir de la fecha del vencimiento de cada documento personal de identificación. Lo anterior garantiza la vigencia del DPI para los beneficiarios. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.